Bueno, aquí veo a alguien que está bastante dolido o dolida por una traición. Veo a alguien como la defensiva, como intentando protegerse porque ya le han hecho bastante daño y no le apetece que le hagan más y veo como una frialdad. Veo que por tu parte te estás imaginando que esta persona te puede estar engañando, la persona de tu interés y te veo con una sensación de desgana hacia esta persona. Como veo que posiblemente te sientas que te ha traicionado y te veo con disposición incluso de cortar con esta persona y dejarle. Bueno, es interesante esta carta porque aquí os estoy viendo a los dos por tu parte ya no creyendo con lo que te dice y esta persona diciéndote por favor no te aceleres, dame una nueva oportunidad permite que te muestre el cambio que he hecho dame una nueva oportunidad, perdóname pero ya, sin embargo veo que tú ya no te crees lo que esta persona te dice tu corazón se ha enfriado y esta persona te veo rogándote rogándote por favor perdóname, por favor dame una nueva oportunidad por favor no te percibites en tomar una decisión ten calma, permite que te muestre el cambio que he hecho permite que te muestre, permíteme que te quiera permite que te ama, que te ame y es como que tú ya no te lo crees lo que estoy viendo aquí es que esta persona reconoce el ego que ha tenido el sentimiento de superioridad hacia ti le ha gustado mucho que todo el mundo le alabase y este golpe le ha servido de mucho porque ha bajado el listón está mucho más humilde con ganas realmente se siente, no se siente se siente nadie es como me están diciendo se siente nadie en este momento sé que tú no eres como los demás como las demás mira te voy a decir una cosa eres una persona totalmente diferente a las personas con las que se ha rodeado esta persona la persona de tu interés está acostumbrado o acostumbrada que vayan detrás de él o de ella ¿qué ocurre? que tú la forma en la que veo que estás reaccionando es de de rechazo veo que estás de rechazo hacia esta persona porque ves que no te ha tenido en cuenta y esto nadie se lo ha hecho esta persona siempre ha tenido a todo el mundo detrás de él o de ella y el que tú hagas todo lo contrario es lo que le hace darse cuenta del papel que estaba desempeñando bueno no sé si sabes realmente que esta persona no sabes realmente si esta persona fue infiel o no porque aquí veo que fue por alguna persona que te comentó o que te dijo alguien que 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 habló referente a esto y te hizo estar alerta esta persona va a estar detrás de ti está totalmente enamorado o enamorada pero veo que tú eres en este momento quien está rechazándole diciendo no por favor déjame en paz no me apetece tuviste una oportunidad y no la aprovechaste estábamos bien podríamos estar juntos y preferiste pavonear de la forma en la que hiciste en vez de centraste en nuestra relación ahí está veo que alguien te dijo que esta persona estaba con alguna otra o que iba con más personas y es el rechazo o sea no te crees veo que no te estás creyendo para nada el amor que siente esta persona hacia ti te veo apartándole de tu vida queriendo apartarte apartarle de tu vida bastante enfadado o enfadada con él o con ella diciéndole vete con tus amores y déjame en paz que no quiero saber nada desde luego te voy a decir una cosa esta persona no piensa soltarte veo que está en una situación que para nada quiere dejarte veo que está triste pero aquí pasa algo aquí lo que está pasando es que esta persona quiere arrastrarte a su mundo pero veo que el mundo que esta persona vive no es un mundo en el que a ti te gustaría es decir aquí viven de apariencias las personas que han estado con él o con ella también igualmente han estado aguantando todo lo que ha querido porque estaban totalmente sostenidos o sostenidas es decir vivían perfectamente bien entonces si se iba y tenía sus más y sus menos por ahí es como que no querían escuchar nada porque te voy a decir una cosa esta persona con las personas con las que ha estado ha sido infiel o se ha estado en un matrimonio o relaciones las que ha querido ha sido infiel y a estas personas siempre les han llegado noticias de que era infiel sin embargo como la apariencia era lo que les interesaba y el estar y vivir bien es lo que en abundancia pues era como que bueno que se vaya a hacer lo que quiera pero quien ocupa el trono soy yo ¿no? entonces tú eres totalmente diferente tú no estás con esta persona ni amas a esta persona por lo que pueda tener sino más bien por lo que es y esta situación es la que a ti te separa de esta persona el ego el ego de que como soy está con una figura aparentemente de emperador pues tiene que mantener esa postura entonces eso es lo que a vosotros os está separando esta persona es quien tiene que tomar la decisión veo que es alguien que tiene que dominar el ego porque aquí efectivamente lo que están diciendo es que esta persona tiene un ego muy grande aquí esta persona veo que posiblemente esté con alguien pero ese alguien sabe que tiene relaciones extramatrimoniales y no le importa por el estatus por la vida que tiene que está en un alto nivel es que se piensa y si no tiene una pareja se piensa que puede mandar de las personas porque es quien aporta la economía en casa como es quien aporta es quien manda y los demás no tienen más derecho a callar a no decir nada y aguantar lo que esta persona quiera entonces ¿qué ocurre con las personas que están en su entorno? con las personas que se relacionan pues que al final hace que les baje la autoestima porque en realidad el amor no se está manifestando es el egoísmo de de esa persona creerse superior a los demás pero ya también a nivel de pareja no es solo a nivel personal que llega y quiere y le gusta que todo el mundo le admire sino de otra forma también y es que le veo con tantísima prepotencia de ir tan estirado o estirada a querer que todo el mundo se maraville con esta persona que bueno pierde desde luego hacia ti muchísimos puntos y veo que tú le estás diciendo tira para allá y todo esto es algo que tú le dices a esta persona por eso veo que no estás dispuesto o dispuesta a poner esfuerzo en ello además te voy a decir una cosa hay muchas personas pendientes de esta persona la persona de tu interés muchas personas hablando chismorreando mira esta o este que es lo que se piensa mira como lo lleva como lo lleva o la lleva detrás de lo de ella bueno aquí veo muchas personas hablando lo que dice es que quiere cortar con esto estar contigo tener una relación de igual a igual porque siente que contigo tiene una conexión diferente que las demás personas no le importan que están ahí por estar sabe que son como es que no me gusta lo que lo que está diciendo porque es como si utiliza a las personas y no tiene ninguna consideración por las personas con las que se relaciona es como esto no vale para nada aquí quien vales eres tú con quien realmente quiero estar le quita valor a las personas por engrandecerte a ti pero es un lo que estoy viendo es que es un galán hombre sea hombre o sea mujer no importa entonces es como que sabe caminar muy bien a las personas y después las utiliza y las tira como si nada bueno pues resulta de que tú eres diferente que no estás dispuesto o dispuesta a que te trate de esa forma y qué es lo que hace pues de todo lo que tiene en realidad no le sirve de nada porque lo que quiere no lo está teniendo y lo que quiere es tener esta relación este gran amor contigo esto veo que es una conversación que vais a tener entre vosotros dos porque aquí están los dos conversando y esto es la conversación que vais a estar teniendo piensa seguir engañándome porque es que veo que no te huyes de esta persona además veo que cuando estéis juntos le van a estar mandando mensajes y le van a estar llamando y tú vas a reaccionar por supuesto no te das cuenta que te están mandando mensajes no te están dando cuenta que te llaman vete con esas personas y déjame en paz cuanto más le rechazas más quiere estar contigo más quiere estar contigo porque dice de que me sirve a mi tenerlo todo si en realidad no tengo nada porque lo que quiero no lo tengo sabe que va a tener que trabajar para dominar ese ego que tiene porque tú le vas a estar haciendo un espejo para que se vea reflejado o reflejada en esta situación es el motivo por el cual pasa de un emperador a un ermitaño reacciona es un golpe que le das para que se vea a sí mismo la vida que lleva aquí tenemos el as de copas y tenemos el as de pentáculos es decir aquí tenéis una fuerte conexión los dos a pesar del enfado que tienes y no es para menos porque ahí pues veo que le has tenido que poner un freno los dos veo que que hacéis uno esta persona puede tener todo lo que tenga no importa le falta algo y es el amor que tú le das por lo tanto veo que es un equilibrio entre los dos un equilibrio mutuo el verte de igual a igual así que aquí veo que vais a tener una conversación esta conversación va a ser muy importante para los dos porque vais a volver a entrar en armonía le vas a estar perdonando veo que después de esta conversación le vas a perdonar y también veo que viene un cambio radical un corte radical en el que va a haber mucho movimiento además también se le va a estar informando porque veo que va a estar informando a las personas con las que se relacionaba para que se quiten del camino porque está ya con la persona que ama va a estar bloqueando eliminando incluso hablando para decir no me vuelvas a llamar déjame en paz es decir si tienes preocupación de si va a volver a entrar en la misma dinámica veo que no tiene ninguna intención al contrario va a despejar la vía porque te voy a decir una cosa ha podido estar con muchas personas pero nadie como tú nadie como tú está está siendo totalmente esto que os está ocurriendo es algo que os viene por destino tenía que ser así y ya dejar una vida y empezar una vida nueva por lo tanto veo que todo al final va a quedar bien aunque no estés en este momento receptiva o receptivo a lo que esta persona te viene a hablar la conversación va a ser muy aclaratoria porque vais a hablar abiertamente veo que no vas a tener ningún tipo de miedo en hablar y decirle las personas con las que está la apariencia de la que vive es decir le vas a hacer que caiga o sea el mito de esa persona cae totalmente se destruye porque además va a estar viendo realmente se va a ver realmente quién es ¿por qué? porque al final esto es una habladuría y dicen que todos que todos te están viendo menos tú mismo menos tú mismo ¿no? es muy fácil ver a los demás pero que verse a uno mismo es más complicado a ver si sé explicarlo porque es una persona en algo muy básico voy a poner un ejemplo una persona que lleva un letrero en la espalda y por donde pasa lo lee todo el mundo riéndose a escondidas de esa persona pero esa persona no lo ve porque evidentemente el cartel lo lleva en la espalda pegado es decir todos están viendo ese arquetipo menos esa persona mismo y tú eres quien le va a estar haciendo ver esta historia que totalmente avergonzado o avergonzada va a cortar con esta situación porque si pensaba que nadie se estaba dando cuenta de la vida que estaba llevando y la prepotencia con la que vivía de que llegaba a un lado invitaba a todo el mundo a tomarse una copa o le tenían que invitar a él o a ella porque era superior o era ya hablo de era esto le cae la cara de vergüenza y deja de actuar de esa forma porque tú eres quien se lo va a estar haciendo ver a raíz de ahí todo cambia esta persona empieza a quitar de en medio tanto a las personas como las que se relacionaba como la forma de ser que tenía o sea un corte radical porque tú le has hecho ver lo que nadie lo que nadie ha sido capaz de decirle por miedo a ese ego tan grande y que esta persona estaba teniendo la gente les tenía temor a esta persona porque nunca sabían cómo podía reaccionar y era como miedo a enfrentarse a él o a ella eso el ego se lo engrandecía se sentía superior porque todo el mundo me tiene miedo porque soy más grande es una una cosa así así que ahí vais a tener una conversación en la que ya te digo le va a caer la venda de los ojos a esta persona y tú eres quien le va a quitar esa venda vale voy a cambiar de mazo vamos a ver hacia dónde van estas energías vemos que retomáis la relación y vamos a ver una vez tomáis la relación qué es lo que va a pasar hacia dónde van estas energías bueno veo que tú vas a estar muy curioso o muy curiosa de estar pendiente de lo que está ocurriendo es decir no veo que bajes la guardia y vas a estar echándole chinitas echándole indirectas constantemente porque veo que buscas claridad en todas las cosas y vas a estar pendiente constantemente hacia dónde van estas energías veo que no vas a estar bajando la guardia claro bueno ahí empezáis de nuevo pero empezáis bien porque hay mucha pasión entre los dos veo que ahí está ese inicio ese nuevo comienzo de la relación como hemos visto no vas a bajar la guardia porque tú continúas muy vamos a ver totalmente decepcionado o decepcionada con esta persona indiferentemente que le amas y le das la oportunidad pero has estado has sido víctima de él o de ella por lo tanto veo que vas a a tomarte las cosas con más calma porque te voy a decir una cosa si estás todo el rato pendiente y con miedo a que te vuelva a traicionar esto va a ser algo que te va a crear a ti mucha inestabilidad y también a la relación entonces dice si tú quieres estás todo el rato mirando al pasado y dándole golpes por todo lo que hizo porque además o sea está confirmado es decir todo lo que pasó en la vida de esta persona está confirmado porque vais a tener esa conversación que te va a responder a todo lo que tú le preguntes como hemos visto y además lo reconoce entonces ¿qué pasa? que si tú estás en una energía de tú a mí me has traicionado me has hecho mucho daño todo el tiempo pendiente de si el móvil a dónde va a dónde viene y demás es como que siempre estás con el garrote con la mano para darle esto finalmente puede ser algo traumático incluso para ti porque entras en una energía en vez de de amor es como una madre que siempre está pendiente del hijo entonces dice es más interesante que estés mirándote a ti llamándote a ti y disfrutando de ti mismo y de esta transformación que estáis teniendo más que estar todo el rato recriminando a la otra persona porque de lo contrario lo que vais a estar es tú todo el tiempo en un eterno pasado y esta persona pues queriendo que no bueno pues que va a estar quiere compartir contigo todo va a estar pensando en que en casa no falte nada que esté todo que sea bien favorable a esta persona le veo tranquilo tranquila desde luego es no perder dice no pierdas las riendas de de lo que es tu mente porque de lo contrario los pensamientos pueden dar ir dando tumbos y no saber realmente a dónde ir entonces si tú quieres ascender y que el cambio sea positivo sea positivo y que vaya todo hacia adelante pues entonces vas a tener que estar recogiendo estos pensamientos y transformándolos ¿no? o sea hacer meditación y mirar las cosas en positivo más que en negativo porque de lo contrario vas a estar siempre como queriendo que te hable con frialdad y en una situación pues al final un poco tóxica ¿no? podríamos decir porque si tú le das una oportunidad a esta persona pero estás todo el rato a la defensiva pues mentalmente a ti te va a estar haciendo daño entonces ¿qué es lo que pasa? va a ser bastante complicado porque sabes lo que tienes que hacer pero es complicado entonces ¿aquí qué es lo que te están diciendo? si realmente quieres estar con esta persona puedes estar con esta persona pero si tu corazón te está diciendo que esta persona te va a volver a ser infiel y que no vas a poder soportar esta situación entonces déjale porque tú sabes el camino que tienes que hacer si sabes el camino hazlo ¿cuál es el camino? lo que a ti te dé paz muy importante ¿por qué? porque puedes llegar a obsesionarte con esta situación y puedes ser antiproducente para ti has perdido la confianza con esta persona y recuperar la confianza con esta con él o con ella te va a costar mucho comunicándose todo el tiempo entrando comunicación hablando de lo que se siente hablando hablando de lo que uno quiere intentando dejar el pasado bien porque te empoderas veo que estás ahí en una situación de de estar proyectando cosas en una situación de querer sanar esta historia con lo cual veo que vas a estar poniendo de tu parte y poniendo energías a lo que realmente importa es decir vas a estar no te veo sinceramente te lo digo no te veo que volviendo con esta persona puedas ser feliz al menos de momento ¿por qué? porque ahí hay una herida bastante grande entonces tú date cuenta cuántas espadas tenemos cuántas espadas entonces claro vas a estar dándole vueltas a la cabeza todo el rato no vas a estar en paz no vas a estar en paz porque cuando vaya a hablar con alguien es como que no me gusta lo que estoy viendo porque aquí lo que estoy viendo es que vas a tener una relación con esta persona insana porque tu herida sigue abierta entonces saldrá tu propio ego mira lo que te estoy diciendo en el sentido en el sentido de decir bueno mira me empodero y voy a mirar por mí mismo y voy a ver que puedo recibir de esto ¿no? o sea ¿qué quiere decir con esto? que incluso tu personalidad puede estar cambiando por una por un falso empoderamiento a que esto no tiene que poder conmigo ¿no? unas apariencias de estoy feliz aunque por dentro estás roto rota porque no te fías de esta persona has perdido la confianza totalmente con él o con ella y de momento desde luego esto más pronto te va a estar haciendo daño que otra cosa incluso vas a a querer separarte de esta persona o sea no va a ser una relación en la que va a ser todo estable y llano ¿no? no aquí hay mucho movimiento un mucho movimiento porque hemos visto que vais a tener esa conversación le vas a hacer ver el ego vais a volver pero tú no vas a estar a gusto y vas a decir mira voy a mirar por mí hay varias posibilidades hay unas personas que dicen pues mira sabes que como estoy bien voy a hacer como que ya se me pasará y ahí engrandece su ego y luego me está diciendo que hay otro tipo de personas que dicen mira voy a mirar por mí no necesito nada de nadie soy totalmente independiente y voy a ver qué proyectos voy a centrarme en mis proyectos en tus proyectos en tu trabajo en tus estudios lo que sea voy a centrarme en ello voy a mirar por mí y le dejas y le dejas pero esta vez le dejas tú a él o a ella más que esta persona a ti porque sí todo muy bien muy bonito pero esto se ha convertido en algo muy tóxico incluso obsesivo en el cual veo que tú no quieres estar con esta obsesión de estar controlándole mirándole el móvil dónde va dónde viene con quién habla con quién no habla entonces esto es insano y veo que dices mira contigo podría estar muy bien pero lo siento me voy porque este no es mi lugar y veo que algunos vais a estar replanteándose el irse una nueva vida una nueva dirección esta persona te va a estar diciendo que cambiéis de lugar que vayas a vivir a otro sitio te va a estar proponiendo cosas para que tú no te vayas y veo que no va a poder hacer nada porque tú le vas a estar rechazando diciendo mira no perdona lo he intentado no puedo y no puedo vivir así de esta forma prefiero que dejemos la relación porque esto se está convirtiendo en algo muy tóxico y una conversación muy interesante porque volvemos a como hemos empezado ¿no? con esa reina de espadas con ese dos de copas con ese con este paje de espadas ¿no? es decir una conversación en la de que mira lo siento pero esto tiene que terminar no puedo estar poniendo más energía en esto porque no me merece la pena prefiero poner la energía en mis proyectos y mis metas más que en esta situación porque la verdad y esta oportunidad que nos ha dado la vida de poder hablar de poder decir la verdad se ha caído esa máscara y ya no te puedo ver de la misma forma no porque no le ames sino porque ya no ha matado la pasión podemos decir de alguna forma es un desamor por el que vas a pasar con él o con ella si has pasado un desamor ya ahora vas a pasar un desamor pero consciente si has estado durante mucho tiempo queriendo estar con él o con ella ahora que lo tienes no lo vas a querer porque además aquí no lo refleja muy bien es alguien que lo ha estado deseando pero una vez lo tiene sécanza y se va así Gracias.